Música Bienvenidos un día más a nuestro programa. Estamos encantados de teneros ahí, allá donde estéis, en vuestro hogar, en cualquier parte, felices de que estéis nuevamente con nosotros. Vamos a tocar un tema que, bueno, lo habéis escuchado y que creo que puede dar también para que podamos reflexionar sobre él y sacar unas buenas conclusiones. Vamos a tratar de hacerlo como siempre con Yolanda Caparrós, la tenemos aquí, ya sabéis que ella es licenciada en Empresariales y Económicas, y también tenemos a Israel López, que es licenciado en Derecho y al mismo tiempo es gran conocedor, ha estudiado varios años de teología. Muy bien, pues para adentrarnos en el tema que habéis escuchado y que vamos a tratar, vamos a pedirle a Israel que nos pueda leer, por ejemplo, un texto que es el de Lucas 4, 18. ¿Esto te parece? Sí. Dice así, Este es un texto que Jesús, efectivamente, cuando está en la sinagoga, abre y empieza a leer por él y que hace referencia a Isaías. Es una profecía del profeta Isaías que adelanta y que describe el personaje y el ministerio de Jesús. Jesús, a mí me parece un texto maravilloso, porque describe perfectamente a Jesús, a lo que vino, cómo lo hizo y para qué. Y la verdad para mí, yo como me incluyo dentro de las personas que describe, porque habrá personas que físicamente estén ciegas, pero otras que podemos estar ciegas de no ver a Jesús, o pobres económicamente, pero podemos ser pobres de espíritu, tantos y a los quebrantados de corazón, pues personas que sufren, que han tenido mucho sufrimiento y se han apartado de Jesús. Pues yo creo que todas estas personas que en aquel momento y ahora es por las que Jesús vino a este mundo. Y a mí esto me llena de amor y de esperanza. ¿Nos quiere decir algo? Seguro que nos quiere decir a nuestros invitadores. Sí, este texto, por no repetir lo que ha dicho Yolanda, nos recuerda realmente lo que el papel y el ministerio que Cristo vino a desarrollar en favor de la humanidad. Porque vino a desarrollar un ministerio en el que se dio enteramente al ser humano. Vino a rescatarlo de la miseria en la que estábamos y a ocupar el lugar realmente que nosotros debíamos ocupar. Vino a interceder por nosotros, a suplir a los necesitados y esa labor solo pudo realizarla él. Realmente si él no hubiera hecho eso, nosotros no estaríamos hoy aquí. Porque habríamos recibido la sentencia que recaía sobre nuestras vidas. Sentencia de muerte por habernos apartado de Dios, por haber transgredido la ley de Dios. En cambio él suplió esa necesidad que teníamos y cargó con todas nuestras culpas. Pero no solo eso, sino que estuvo dispuesto a ofrecer su vida para servir a los demás. Y ese es nuestro legado. Lo que él hizo nosotros debemos llevarlo adelante. Ese es el gran legado y el gran ministerio que nos ha dejado depositado. ¿Sabéis qué es hermoso? Me llama la atención cómo Isaías siglos antes predice la venida del Mesías y lo describe perfectamente. Pero no solo ya Isaías, es que hay profetas que 1500 años antes, como es el caso de Moisés, como puede ser Zacarías, 500 años antes, describen y ya hablan de ese Mesías que había de venir para realizar esta. Y cómo ese pueblo efectivamente se olvida de esto. No lo sabía, no lo conocía. No tenía conocimiento de ese Salvador que había de venir, que iba a ser el Redentor. Sí, que lo sabía. Lo que pasa es que lo ignoraban y algunos no se prepararon para recibirlo como la palabra de Dios lo prescribía. Ellos querían otro Mesías. Pero la palabra de Dios decía que no, que era un Mesías sufriente, como aborda Isaías 53, varón de dolores. Y ese Mesías no lo quería el pueblo. Ellos querían otro tipo de Mesías. Lo habían enfocado para un Mesías libertador, que iba a quitar el yugo del romano y que incluso ellos, si iban a ser al revés, iban a tomar el puesto de los romanos, iban a ser los dominadores del mundo. Un imperio o un reino como fue en los tiempos de David o Salomón. A mí esto me recuerda el pasaje de Maús. Porque se ve claramente, como tú dices, querían verlo de otra manera, lo tenían ahí, tenían las escrituras, que las habían tenido durante mucho tiempo y no se habían dado cuenta. Por eso cuando va hablando con los dos de Maús, les dice y les va describiendo como todo lo que había pasado, estaba ya escrito en las escrituras. Estaba ya escrito y decía, anda, caramba, pero si es verdad, si todo lo que ha pasado no estaban muy enterados o no querían verlo de esa manera, es más a lo que tú decías. Los prejuicios, las tradiciones, el apego a un reino terrenal sobre el reino mesiánico que traía Jesús, todo eso les condicionaba en su percepción de la situación y de las cosas. Hasta tal punto que solamente unos seres mansos y humildes como eran los pastores, con sus ovejas fueron capaces de identificar al Mesías que había venido. Y los gobernantes, incluso el pueblo hebreo en sus sinagogas no eran capaces y eran conocedores de la Torah y de la ley, más que nadie, incluso hasta de memoria podían recitarla. Pero cuando tenemos un velo en los ojos no somos capaces de verlo. Sí, 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 porque efectivamente estaban apegados a lo terrenal. A ellos les hacía o les llamaba mucho más la atención efectivamente ese salvador terrenal, de un imperio terrenal, efectivamente, triunfante. No iba a ser un balón de dolores, como decías. Yo lo que creo es que nos pasa igualmente hoy en día. Quiero decirte que aquellos ejemplos los podemos trasladar hoy en día. Nosotros nos olvidamos muchas veces de Dios y de las cosas que nos ha dicho, de las cosas que nos ha prometido. Pues el pueblo judío también se olvidó. Rechazaron una y otra vez a todos los profetas. Ellos querían vivir de una determinada manera. Ellos fueron elegidos para vivir en medio de una serie de civilizaciones y para ser su ejemplo. Y jamás lo fueron. Al revés, absorbieron un montón de cosas que eran contrarias a lo que Dios les había mandado. Entonces, durante un tiempo algunos cumplieron, pero luego se fueron y luego olvidando. Y luego, aquellas personas que eran los dirigentes espirituales del pueblo judío estaban aún peor. O sea, estaban completamente echados, pues como dijo Jesús, sois sepulcros blanqueados. Dicen que sois gente muerta, que os pintáis un poco como para parecer que sois los dueños de las vidas y de la rectitud del pueblo judío. Entonces, cuando vino Jesús y empezó a predicar aquello, pues todo el mundo decía, este hombre no sabemos qué es, pero habla maravillas. Porque fue una de las cosas más importantes de Jesús. Aparte de cuidar el aspecto físico y sanar a los enfermos, porque claro, sanabas el enfermo y sanabas a la persona por completo. Pero claro, los judíos no estaban acostumbrados a esas palabras de amor, de entrega y también de decir, oye, que estáis aquí y estáis dormidos. Entonces, claro, por eso Jesús era perseguido por los dirigentes porque les estaba tambaleando. Y de hecho, de vez en cuando iba a las sinagogas, a las sinagogas se iba cada día a última hora cuando se ponía el sol y se hablaba. Y sin embargo, Jesús hablaba en el campo donde fuera, a la gente donde él iba a servir a los demás. Y ahora nos pasa lo mismo. Ahora exactamente igual, nos alejamos de Dios sabiendo sus promesas y sabiendo sus profecías y lo sabemos. Y sin embargo, dormimos, como dormía el pueblo de... Y muchas veces tenemos que volver la vista atrás para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, para saber que somos por su gracia salvos. Pero muchas veces nos olvidamos. Entonces, ¿cómo nos iban a olvidar los judíos? Así es, así es. No les importaba, no querían. Y hay algo que acabas de decir que a mí es impresionante. Como el poder del mal, si no estás bien anclado, si tus... O sea, cuando te alejas de la palabra de Dios, de Dios, efectivamente, y te olvidas un poquito, la tienes ahí, bajo un punto de vista de, bueno, la tengo ahí, pero no profundizo, no llega a mi corazón, ¿cómo el mal puede sobre ti? Porque este pueblo que debía de ser el ejemplo de todo lo que le rodeaba, era el elegido para transmitir las bondades del Altísimo y ser su ejemplo, era al revés. El mal llegaba a él. En vez de ser el que transmitía, era el mal el que iba llegando a él. De ahí venían, efectivamente, pues todas las consecuencias que tuvo, ¿no? De acaer cautivo, etcétera, etcétera. Y sí, sí, es curioso esto. Bueno, no es curioso, es que en cuanto te alejas de... El mal tiene un poder tan grande, tan importante, que como te alejes, efectivamente, de los pilares fundamentales... Claro, es que como tú has dicho, 1500 años, la Torá leían a Isaías continuamente, y sabían cuáles eran las profecías. Y no lo vieron. O sea, llegó a su lado, porque en aquel momento también se dio que las tropas romanas invadieron Jerusalén. Y entonces, claro, estaban completamente subyugados. Entonces, ellos pensaban que como pueblo elegido, ¿cómo iban a estar subyugados? Entonces, pensaron que el Mesías al que buscaban ellos era el gran libertador. El libertador de la opresión, de volver a ser magníficos, de volver a ser un pueblo, y no podían soportar que el pueblo romano, que era bastante cruel... Que lo vio, que lo vio. Y entonces, claro, se les pasó. Y mira que le dían en la Torá todos los días, y una detrás de otra. Y sin embargo, no lo vieron. Aunque quizá estaban subyugados como consecuencia de sus acciones. Porque muy probablemente, efectivamente, ni estaba previsto, también estuvieron en Babilonia, también estuvieron en Egipto como esclavos, pero es porque su forma de actuar no fue la adecuada, y tuvieron unas consecuencias. Porque el pueblo de Dios no estaba previsto que fuera un pueblo subjugado, sino que fuera un pueblo siempre libre, próspero, y un ejemplo para todos. ¿No, Israel? Tú no lo dices así. Pero eso pasa, se puede tener a día de hoy también mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si tú no tienes una conversión que experimentes en tu vida, por mucho conocimiento de la Biblia, y de las profecías, y del testamento que nos dejó Jesús, eso no sirve nada. De hecho, Cristo nos llama a relacionarnos con Él, a conocerle. Y esta es la verdad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Esta es la vida eterna, dice Juan 17. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahí está el meollo de todo este asunto. Si no conocemos a Jesús, no sirve de nada lo demás. Si no estoy convertido, por mucha trayectoria que traiga detrás, por muy hebreo de pura cepa que sea, por muy conocedor de la ley como era Pablo, como decía, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Pero todo esto que tengo, lo tengo por pérdida, por basura, dirán algunas versiones. Todo mi bagaje intelectual, ¿de qué me sirve si no conozco a Jesús? Si no tengo una relación íntima con él, y al pueblo obreo, y como a nosotros hoy en día, nos pasa también. El kit de la cuestión y el meollo de todo este asunto es eso, conocer a Jesús y dejar que él transforme tu vida. Sí, como dice la palabra, no lo recuerdo exactamente, cuando el Señor dice de palabra, de palabra me creéis o me adoráis o me alabáis, pero no de corazón, no en vuestro corazón, porque le falta la conversión auténtica y genoina. ¿Qué tú dices? Bueno, porque yo pienso que si realmente hubiera habido esa conversión en el pueblo obreo, o en gran parte del pueblo obreo, Jesús hubiera sido aceptado, pero no fue así. ¿Por qué? Pues porque no estaba preparado, lo tuvieron delante, tuvieron la oportunidad, mucha gente le siguió porque era un hombre que hablaba muy bien, pero la verdad muchas veces no estaban convertidos los que... Y fue su propio pueblo quien le llevó a la muerte. O sea, los mismos que le habían leído y habían visto, fueron los que le crucificaron, los que le entregaron a Pilatos. Hay un texto que es impresionante en base a lo que estamos diciendo, que el Señor se tuvo que... yo me lo imagino con un corazón profundamente conmovido. Viene relatado en Mateo 23, el 37 y el 38. Es un poco, yo creo que él mismo efectivamente describe lo que estamos comentando, de un pueblo que no le reconoce, que no se da cuenta de que está con ellos. 23, 27. 23, 37 y 38. Mateo 23, 37 y 38. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Dice, vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa os es dejada desierta, efectivamente. O sea, tendré que ir a buscar. Vosotros no me habéis seguido, erais mi pueblo, tendré que ir a buscar pueblo en otro lugar. Aquí os quedáis desiertos, ¿no? Os quedáis porque no me habéis visto, no me habéis conocido. Y lloraba el Señor cuando decía esto, ¿no? Claro, porque yo creo que aquí, desde mi punto de vista, estas palabras reflejan la tristeza de Cristo al ver a un pueblo que estaba espiritualmente o intelectualmente preparado para identificar al Mesías. Porque eran conocedores de la ley, eran conocedores de la Torah, habían tenido una herencia desde Abraham, habían conocido su trayectoria como pueblo que había sido sacado de Egipto. Quiero decir, había toda una trayectoria, un bagaje en el pueblo de Israel que les llevaba a conocer las profecías, a conocer la Escritura y a identificar al Mesías verdadero. Y Cristo aquí, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, denota palabras de tristeza. Tú, Jerusalén, que tenías todo el conocimiento para recibirme como Mesías y en cambio no me valoraste, no me apreciaste, no me reconociste. ¿Cuántas veces quiso juntarte? Y sin embargo, no aceptaste mi llamado, no aceptaste mi don, la oportunidad de ser el testigo en este mundo. Y eso es triste. Cristo tuvo que sufrir mucho porque no tuvo un pueblo que lo reconoció. En cambio, a partir de Pablo, ahí entra la figura de Pablo, a partir de la muerte de Esteban es cuando el regalo que se le había hecho al pueblo de Israel, por no aceptarlo lo pierde y es rebotado al pueblo gentil. Hacia los gentiles, a los extranjeros. Pero son palabras tristes, yo pienso en... Hay varias referencias que el Señor hace con respeto, utiliza mucho el tema de los higos, que el pastor hace referencia de ellos, habla de las higueras y habla del higo verde, que efectivamente el higo verde cuando lo comes hace daño, no está preparado, crea llagas en la lengua. Y además, sin embargo, de los higos maduros, que cuando es maduro se podía hacer una especie de masa que era curativa, que te la ponía y era curativa. O cuando mete la mano en la higuera y está seca, no hay frutos en esa higuera, que es el pueblo de Israel, es una higuera seca. Sí, él tuvo que sufrir, yo pienso que el Señor tuvo que conmoverse y sufrir, viendo cómo su pueblo efectivamente no lo aceptaba, estaba tan claro que lo que él era y a lo que había venido, y no lo vieron, no lo recibieron. Es que, daros cuenta, había sido profetizado en diferentes... en todo el Antiguo Testamento, habla de la venida de Jesús, y cómo un pueblo terco es capaz de no verlo. Todo por sus prejuicios, sus ideas preconcebidas, sus ideas egoístas, porque no querían esa clase de Mesías, querían otra clase de Mesías. Pero eso a veces nos pasa mucho. Cuando Dios nos confronta sobre nuestros intereses más arraigados, le decimos a Dios, no, no, no entres. No entres porque esto me compete a mí y yo quiero manejar estas cosas a mi libre albedrío. Rompes mi estructura y por donde yo quiero... Claro, pero Dios siempre confronta porque va a donde más nos molesta, porque Él quiere la felicidad completa para nosotros. Y eso fue lo que le pasó al pueblo obrero y pasa a día de hoy a la cristiandad. Y eso a Dios le duele, pues porque Él lo dio todo y también espera de nosotros todo, lógicamente. Dio más de lo que nosotros podemos darle a Él. Pero yo creo que no comprendemos ese sacrificio muchas veces, perdonadme. No llega a nuestro corazón. No, yo creo que no. Bueno, a ver, entendámonos, sabemos el sacrificio. Pero yo creo que hay veces, cuando realmente, cuando te paras a pensar y dices, es que es increíble, o sea, el sacrificio, el venir, el estar, el predicar, el saber que iba a ser inmolado, que iba a llevar la carga del pecado. Y cuando llegó el momento, que aunque es verdad que Él habla con tristeza, porque dice, qué pena que no puedas recibir las bendiciones, mi pueblo, cuando realmente no me has conocido o no me has dado la oportunidad de ayudarte y de liberarte. Porque, claro, Jesús sabía cuál era su final. No podía evitarlo, tenía que cargar el pecado. Y no sabía, a lo mejor, cómo se iba a desarrollar las circunstancias. Pero Jesús viene a Jerusalén y Jesús viene a Jerusalén porque sabe que es allí donde le van a entregar. Y donde va a tener que enfrentar realmente su ministerio, su ministerio de verdad. Porque nosotros hablamos muchas veces del ministerio de Jesús en relación con lo que acabamos de leer en Lucas, y que es maravilloso, pero realmente el ministerio de Jesús fue salvar nuestra vida. De los que había habido antes y de los que vendrían después. Y para mí eso es lo más hermoso. Yo muchas veces, sabiéndolo, digo, fíjate, no valoro yo todos los días de mi vida como debería de valorar el sacrificio del Señor y la gracia que me da de que puedas ser una persona salva y buena gracias a esa gracia, con valga la redundancia. Pero es curioso. Hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que verdaderamente pueda penetrar en nuestro corazón el verdadero significado y la trascendencia de la labor de Jesús y de lo que ha hecho por esta humanidad. Pero yo pienso que todos somos un poco israelíes. Somos todos un poco israelíes. Sí, sí, sí. Porque ponemos por delante nuestros intereses, el momento que vivimos, lo apetecible, aquello que nos llena a nivel material, y apartamos todo lo que es lo espiritual y nos damos cuenta de la trascendencia, de que esto es un paso y nos estamos jugando algo mucho más. Mucho más importante y mucho más trascendente, que es la vida eterna. Sí. Claro, es que nosotros actuamos como Israel. A veces condenamos al pueblo de Israel, pero es que nosotros somos el nuevo Israel, el espiritual, donde estamos cometiendo los mismos errores que cometió el Israel hebreo, del pueblo hebreo, ¿verdad? El Israel antiguo. Entonces, rechazar la bendición de Dios cuando está dispuesta para cada uno de nosotros, pues es que es de necios. Si lo piensas racionalmente, es de necios. Dios está dispuesto a bendecirte íntegramente y totalmente en tu vida. Pero le decimos a Dios que no, que solo queremos parte de la bendición. Pero, ¿por qué si yo te lo doy todo? Es que si lo analizas por un segundo, dices, es que hay que ser. Es verdad, es lo que decía el pastor Martel, me has recordado que cuando habla de diciendo que muchas veces queremos la corona de la vida eterna, que es de doce estrellas, pero queremos un poquito la corona de espinas, porque estamos entre medias. No, no, quiero esta, pero también quiero esta también, un poquito. Entonces, claro, que muchas veces, pues claro, Dios nos está diciendo por muchas vías, por esto, por aquello, decir, amigos, una u otra, a medias no podemos. O sea, no podemos, tenemos que renunciar. Si renuncias a una, aceptas la otra. Pero en este caso, ¿cómo podemos renunciar a la corona de oro en relación a la corona de espinas? Y muchas veces estamos jugando, pues lo que decíamos de Israel, jugaba con esas dos opciones. No, ahora no, pues mira, ahora me interesa con este asunto. Bueno, no, no pasará nada. Trivializamos todo. O sea, bueno, no pasa nada, sí, tampoco es un momento. Dios nos perdonará, etcétera, etcétera. Y por eso digo que lo que dice el pastor Martínez me ha gustado, porque muchas veces manejamos las dos coronas, como diciendo, sí, sí, yo esta no me la quiero perder, pero, ay, es que esto es tan apetecible. El otro día ponía un ejemplo muy simpático, es simpático, pero que es trascendente, de una señora que resulta que anhelaba la segunda venida del Señor, la avenida que nosotros tanto deseamos, la segunda venida. Y resulta que en su anhelo, ella lo anhelaba, lo pedía, y recibe una herencia de pronto, y antes de una herencia, te llevo unas casas preciosas, impresionantes y tal. Y la mujer decía, bueno, bueno, que venga, pero que me deje un poco de tiempo disfrutar de todo esto, que venga, que venga, que venga, que ahora ya que se espere un poco. Pues eso a veces es lo que nos pasa. Es simpático, pero tiene trascendencia, porque sí es lo que verdaderamente estábamos comentando. Sí, sí, está claro. Pero que muchas veces pensamos así. Bueno, ya vendrá, nos da tiempo todavía. Y muchas veces, cuando la vida por las circunstancias te pone frente a verdaderas dificultades, de enfermedades o de problemas, te das cuenta del tiempo. Y por eso yo siempre digo, nunca hay que pensar en los y si hubiera, y si hubiera, he dicho, o si hubiera. Mejor decidir hoy. Es decir, decido por la corona de la vida eterna. Como dice Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Pues eso, yo creo que eso es lo más importante. Porque pelear vamos a tener que pelear siempre, porque estamos en el mundo con muchas dificultades y en el que el pecado está siempre ahí. Pero tenemos la posibilidad de asirnos de la mano de Jesús. Que ojalá seamos una higuera que dé frutos maduros en todo tiempo. Y no seamos una higuera como lo era el pueblo israelí, como lo somos muchas veces nosotros. Que cuando tiene que dar los frutos, resulta que está seca. O los frutos están verdes. Pues que Dios ponga sus frutos en nuestras vidas para ser una higuera no estéril, sino todo lo contrario, que dé mucho fruto. Ahora honra y gloria de Dios. Así sea. Muy bien, pues yo la verdad es que me apunto también a la última frase de Israel y que efectivamente cuando el Señor pueda o meta la mano en nuestro corazón, que encuentre un corazón lleno de frutos, que no lo encuentre seco. Es mi deseo la verdad que para nosotros y también para vosotros que estáis ahí. Muchas gracias por estar nuevamente con vosotros y hasta la próxima. Que Dios os bendiga.